Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos, ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Llevamos desde el inicio de la Operación Militar Especial comentando los hechos que transcurren dentro del conflicto ucraniano, particularmente hablando del hecho de que desde el principio, en realidad desde el año 2014, había y hay tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania. Ahora, además, recientemente estábamos comentando las declaraciones de Emmanuel Macron, según las cuales habría soldados franceses en particular. Y entonces mencionábamos a la así denominada Legión Extranjera, que es una unidad del ejército regular de Francia, donde generalmente suelen apuntarse extranjeros para poder recibir todo tipo de ayudas sociales, pensiones, también la nacionalidad francesa. Y es precisamente esa unidad la que, en principio, iría a Ucrania. Y entonces comentamos que el plan principal de la OTAN no sería destinar a esos soldados directamente al combate, puesto que, bueno, pues también quieren cuidar de alguna manera a sus hombres, sino reemplazar a los soldados ucranianos en aquellos territorios en los cuales ahora están, que si bien, por ejemplo, guardando la frontera con Bielorrusia, que si bien dando servicio de mantenimiento a algunas unidades militares de Ucrania, es decir, liberarles de alguna manera las manos a los soldados ucranianos para que puedan seguir yendo a perecer en el frente, puesto que es básicamente eso lo que hace el régimen de Kiev con sus hombres, simplemente tirarlos a la línea del frente como si fueran carne de cañón. Y cada vez se está haciendo más evidente, sobre todo teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en el frente. En cuanto a los avances de la Federación de Rusia, voy a dejaros un enlace en un comentario fijado, así como en la descripción de este vídeo. También vais a poder encontrar toda esta información en mi canal de Telegram, que es liushibaya o arroba liushibaya, todo junto como el resto de mis redes sociales. En términos generales, Rusia sigue avanzando en Avdeivka, que pertenece al frente de Donetsk, donde Ucrania todavía no se ha configurado y no se ha afianzado en las posiciones en las cuales, o a las cuales, mejor dicho, ha ido retrocediendo. Esto está recordando una escabechina y tenemos en cuenta aún el hecho de que el asalto de Chasofiar solo ha comenzado, porque están ahora mismo justo a las afueras de la localidad de Chasofiar, que pertenece al frente de Arteomovsk, sobre el cual vamos a hablar hoy, puesto que es precisamente allí donde han ocurrido estos hechos que tienen que ver con los, dicen, o bien mercenarios o bien soldados franceses. Algunas fuentes hablan de mercenarios extranjeros, otras se refieren directamente a los militares de la Legión Extranjera de Francia, que recientemente han sido atacados el día 15 de abril por el ejército de la Federación de Rusia, por la aviación de la Federación de Rusia, y que básicamente han fallecido, la gran mayoría de ellos, en el acto. Esto ocurrió en la ciudad de Slaviansk, que también, de alguna manera, pertenece al frente de Arteomovsk, puesto que, cuando hablamos del asalto de Chasofiar, que muchas veces hemos dicho que será algo así como el combate de la campaña primavera-verano, algo parecido a lo que sucedió con la dirección de Avdeivka, particularmente con la ciudad de Avdeivka, que fue el éxito, el gran éxito de la Federación de Rusia, de la campaña de invierno. Después de Chasofiar, justo van las ciudades de Slaviansk y Kramatorsk. Ayer comentamos un hecho que tiene que ver con lo social, pero también con lo militar. Esto ocurrió en la ciudad de Kramatorsk. Ahora hablamos de la ciudad de Slaviansk, donde Ucrania ha estado trayendo refuerzos en calidad de, bueno, o mejor dicho, mercenarios extranjeros en calidad de refuerzos. Y dentro de esos mercenarios, según las últimas informaciones que estamos recibiendo directamente del frente, sí, efectivamente, había militares franceses que pertenecen a esa legión extranjera, que al final, por muy extranjera que sea, no deja de ser una unidad del ejército regular de Francia. Es decir, efectivamente, se están cumpliendo las palabras de la Federación de Rusia en términos de que cualquier unidad extranjera que se dirigiera al frente ucraniano se convertiría inmediatamente en un objetivo. Entonces, recuerdo que después de las declaraciones de Macron desde Rusia, se avisó de que si los soldados franceses iban al frente, se convertirían, repito, necesariamente en un objetivo. Y por lo tanto, podrían ser atacados. En este caso, han sido atacados por la aviación. Muy probablemente se trate de la utilización de un misil Grom E-1, que es un misil propulsado que se lanza desde el aire, un misil aire-tierra que dentro de su base tiene una bomba FAB 500. Esto quiere decir, 500 es el peso de la bomba en sí, el peso total, es simplemente para que os hagáis a la idea de qué tipo de arma estamos hablando, el peso total del misil son más o menos unos 600 kilos. Hay un tremendo agujero ahora en el lugar de los hechos. Reportan personas que de alguna manera trabajan para la Federación de Rusia dentro de la ciudad de Slaviansk, es decir, dentro del territorio controlado por el enemigo, que todo se ha llenado de ambulancias, que han tenido que sacarles en helicóptero. De hecho, a algunos les han llevado a una ciudad cercana, que es la ciudad de Pavlovgrad. Los hospitales de Slaviansk, que están absolutamente repletos de gente, están llenos, no hay más sitio. Y esto, obviamente, ahora tendrá que ver con una campaña que va a tener que llevar a cabo el ejército ucraniano en términos de revisar los móviles. De hecho, ya se está parando la población revisando los móviles. La zona está absolutamente acordonada. Precisamente debido a ello, no recibimos imágenes de este tipo de ataques. Generalmente, algunas veces sí nos llegan, pero otras veces no, porque la gente tiene miedo y no tiene posibilidad, además, de grabar estos hechos que se producen en objetivos fuertemente vigilados. Además, quien lo haga, en el caso de que se descubra, se enfrenta básicamente a la muerte segura y muy probablemente después de muchos días de pasarlo muy mal, porque, obviamente, desde el ejército ucraniano van a intentar sacarle toda la información posible. ¿En qué se traducen estos hechos y qué lecturas podemos sacar de aquí? Bueno, pues en primer lugar, ya lo hemos comentado, la Federación de Rusia efectivamente cumple su palabra y ahora yo creo que en Francia van a tener que reflexionar muy mucho sobre la necesidad real, o si no lo es tanto, de enviar o seguir enviando, mejor dicho, a sus soldados a Ucrania. Quizás también tengan que hacerse esta reflexión en el resto de los países de la Unión Europea, algunos de los cuales estaban como dudando sobre la posibilidad de enviar soldados al frente ucraniano. En segundo lugar, vemos que desde la OTAN efectivamente siguen intentando de alguna manera escalar el conflicto, pero hacerlo lo justo, para que no sea demasiado, en términos de que termine estallando un conflicto más semejante o que se asemeje más a la Tercera Guerra Mundial que a otra cosa. Es decir, lo que es el conflicto total, desde la OTAN también quieren evitarlo, puesto que no están de ninguna manera reportando sobre estos hechos. Esto es como si no hubiera ocurrido, como cuando Rusia en su momento alcanzó con un misil otro objetivo que directamente tenía dentro a altos mandos muchos oficiales de la organización de la Alianza Norte y entonces empezaron a aparecer noticias de que militares de alto rango, franceses por ejemplo, pues estaban muriendo totalmente en solitario, en circunstancias muy extrañas, uno que fue a escalar a los Pirineos, otro que fue a volar en helicóptero, y bueno, pues qué tragedia más grande, uno tras otro iban cayendo. Obviamente sobre esto tampoco van a decir absolutamente nada y sin embargo, también forma parte, porque dentro, o sea, si hablamos de números, estamos hablando de más o menos unos 300 heridos, muchos de los cuales son heridos muy graves y reportan de 40 a 60 víctimas mortales, dentro de los cuales la gran mayoría serían mercenarios o bien soldados de la Legión Extranjera de Francia y otros serían oficiales regulares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Son números muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que en cuanto al envío de soldados franceses, los números que embarajábamos eran más o menos unos 100 efectivos de los 100, pues la gran mayoría ya están o heridos o directamente fuera de combate, o en términos de eliminados. Eran a todo esto tropas que se dedicaban principalmente a labores de reconocimiento, es decir, inteligencia militar. Y estos grupos obviamente tienen que ver con los sistemas CAESAR o CESAR, que llevan siendo enviados desde Francia a Ucrania desde hace bastante tiempo, prácticamente desde la mitad de la operación militar especial. Estos soldados iban a ser de instructores para los soldados ucranianos, que al final terminarían manejando los sistemas en cuestión. Y también había soldados que se dedicaban a labores de ingeniería, es decir, serían los encargados de enseñar o ayudar también al ejército ucraniano a construir trincheras, a fortificar toda la región, puesto que después de la caída de la ciudad de Chasafiar, que muy probablemente se vaya a producir esta primavera-verano, irán necesariamente las localidades de Slaviansk y Kramatorsk, así que esa zona hay que fortificarla, puesto que mucho dinero del que había sido enviado a Ucrania precisamente para construir las fortificaciones en cuestión se quedó directamente en los bolsillos de los políticos y los altos mandos ucranianos. Así que me imagino que el envío de estos ingenieros tiene que ver con dos objetivos que de alguna manera persigue la OTAN. El primero, pues obviamente ayudar, enseñar, tratar de compartir experiencias, también quizás adquirir algún tipo de experiencia del ejército ucraniano en términos, sí, de combate real, pero en segundo lugar también controlar un poquito dónde se está destinando esa poca ayuda que todavía está llegando desde Occidente. y como conclusión final tendríamos que decir que todas estas unidades que se están trayendo ahora en forma de refuerzos o la gran mayoría de las mismas están siendo constantemente eliminadas por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, particularmente por la aviación de la Federación de Rusia y es de hecho una de las razones por las que prácticamente desde el comienzo de la Operación Militar Especial hemos dicho que Ucrania no tenía nada que hacer contra Rusia a no ser que la OTAN metiera soldados de forma masiva y se metiera en este conflicto convirtiéndolo de forma definitiva en la Tercera Guerra Mundial y esto es muy sencillo. La superioridad aérea de la Federación de Rusia era un hecho bastante obvio y si al comienzo de la Operación Militar Especial todavía podíamos dudar de qué podía o no podía hacer la aviación ucraniana ahora tenemos absolutamente claro que en la gran mayoría de los frentes la aviación rusa está prácticamente campando a sus anchas tiene libertad total particularmente en el frente de Chasafiar parece que Rusia ha conseguido suprimir tanto la guerra electrónica de Ucrania como también los sistemas de defensa aérea y al final esto la consecuencia principal que tiene es que Rusia puede atacar no sólo la primera línea del frente con su aviación sino también llegar hasta la retaguardia del enemigo lo cual necesariamente se traduce en más y más pérdidas por parte de Ucrania y en este sentido quizás habría que mencionar un artículo de New York Times si no me equivoco que citaba hace nada en mi canal de Telegram que hablaba de un hecho ciertamente curioso a todo esto y es que estaba analizando la situación en cuanto a las pérdidas y preguntándose si Ucrania podía o no resistir en este conflicto sin eliminar a toda una generación de jóvenes que a día de hoy se están dirigiendo para el frente puesto que ya sabemos que la rada ucraniana ha rebajado la edad desde la cual se están movilizando a la población principalmente masculina de modo que en el The New York Times pues estaban viendo si Ucrania podía a la vez conservar esa generación de jóvenes e intentar hacerle frente al ejército de la Federación de Rusia y llegaban a la conclusión de que no esto no tenía ninguna posibilidad o sea estos dos hechos eran sencillamente incompatibles lo cual me parece ciertamente curioso y también lo escribía en mi canal de Telegram teniendo en cuenta que desde Ucrania desde el régimen de Kiev de forma oficial solo se han reportado 30.000 muertos es decir 30.000 bajas en forma de irrecuperables lo cual para un país con una población millonaria no debería suponer mayor problema o eso o que están mintiendo seriamente y gravemente sobre la cantidad real de las víctimas en el frente ucraniano por parte de Ucrania y la cantidad que se han oído Gracias.